El mercado mundial del automóvil superará los 100 millones de matriculaciones en 2020. Este es uno de los principales datos que ha revelado el Observatorio CDLM Auto 2015, el estudio anual de referencia que realiza BNP Paribas. Con un total de 19 millones de matriculaciones de vehículos nuevos, China lideró el mercado mundial en 2014, pero fueron España y Portugal los países que mayor crecimiento experimentaron. En España el número de matriculaciones de vehículos nuevos en 2014 ha crecido un 18,5%, lo que ha supuesto más de 850.000 automóviles nuevos matriculados. Podemos decir que las buenas perspectivas económicas, la mejora de algunos indicadores macroeconómicos y también los planes de ayuda a la compra del automóvil están influyendo y de forma positiva en el mercado de auto que ha pasado por unos años de caídas importantes. La fuerte caída de las ventas de automóviles y la elevada tasa de paro de los jóvenes en España hicieron que en los últimos años se incrementase notablemente tanto la edad media del comprador como la edad media de los coches españoles, que aumentó hasta superar la barrera de los 10 años. Tras años de crisis, el parque automovilístico parece que por fin empieza a renovarse y que el perfil del consumidor español vuelve a acercarse al europeo. El precio, eso sí, sigue siendo nuestro principal criterio de compra. El perfil del consumidor de automóvil en España, por ejemplo, tiene una edad media de 46 años. Su principal criterio de compra es el precio, seguido de factores como el consumo de carburante y también la seguridad que le proporciona el vehículo. A la hora de adquirir un vehículo, los españoles somos además los conductores que más valoramos los consejos de los profesionales. Probar el coche resulta determinante para tomar la última decisión y cada vez son más los que se animan a la compra por internet. Ventajas, comodidad. Bueno, la libertad de desplazarte cuando te dé la gana, donde te la gana. Miro mucho el modelo, la estética, que me guste, que sea un coche que me guste. Hombre, da independencia y economiza tiempo. Quiero ir a un sitio, pues llego antes con el coche. Cetelem, que ha ampliado este año el análisis del sector automovilístico al mercado mundial, ha extraído estos datos de cerca de 8.000 encuestas efectuadas en 14 países.